¿Cómo está? Porque... No sé yo, ¿eh? Míralo. Míralo bien. Y luego ahí está más roto, ¿eh? Eso está peor que nunca. Sí, sí, sí. Por eso te lo digo. Que luego cuando vengas de esto, tienes que controlar un poco la bicicleta porque ahí te tienes que tirar. Tirar. Pero tirarse, retener y tirarse. O sea, me tiro, ¿no? ¿Retienes un poco? O entras en consciencia un poco y luego tirarse otra vez. Voy a hacerlo, espera. Espera. Me tiro, retengo, me tiro, vale. ¿Seguro? Le voy a grabar un pedazo de slow motion. Yo no sé cómo se va a tirar por aquí. Yo no sé cómo se va a tirar por aquí. Ahí ha sido casi hasta peor, ¿eh? Ahí ha sido casi hasta peor, ¿eh? Por la izquierda. ¡Ay! Ayer sí me bajé entero esto, pero hoy voy sensible. ¡Madre mía! ¡Qué miedo me ha dado! La parte del medio ha sido peor que el... Que la parte del medio cuando has... Cuando has absorbido el impacto, ha sido peor. Y aquí viene otra parte que está también muy mal. Esa, ¿no? ¿Dónde va él? Pablo. Aquí hay que tirarse también. Porque esto es, pues eso. Tirarse. Y esperar que la bici haga lo suyo. Es lo que tiene que hacer una bici. Es que no tiene trazada. Esto está roto entero. Esto es el tallo de bosque. Bueno. Mira por la derecha. Ay, mis piernas. Y aquí también hay que... ¡Madre mía! Me está haciendo descargadoras. Me está haciendo descargadoras. Teniendo esto, haciendo... Haciendo descargadoras. Este es el hard rock. Lo bueno es que ahora me va a decir él... Por dónde se tira uno por aquí. Cuando yo vengo por aquí. Que me encanta venir por aquí. No sé por dónde tirar. Vamos a ver. Dios, mis agujetas. ¿Eh? Que estoy del gimnasio reventada. La bajada tela, ¿no? Dios. Reventada. ¿Hay rocas o no? Eso se nota que está roto. Está muy roto más que nunca. Está salvaje. ¿Y el escalonaco de arriba? Es que tú no sabes lo que te ha hecho la bici. Es que ha tocado el suelo. Lo vas a ver en slow-move. Porque luego para frenarla hay poco espacio. Yo te lo he dicho. Vienen las rocas. Esas rocas no estaban antes. Entonces yo sabía que tenía poco espacio. Lo he hecho y enseguida le he frenado. Y enseguida... Estoy apretando los abdominales de escucharte. Porque resulta que lo más importante es tener el core apretado. Si no, ¿cómo retienes? El core me refiero a los abdominales. La espalda fuerte. ¡Ey! Aquí han puesto señalización. No, se ha liado. Ah, pues no. Pues nada, investigando caminos nuevos. ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven! ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Qué pasó? El cambio, o sea la marcha Echa más fuerza ahí que te guía Buena bajadita Hacía mucho que no me la hacía Yo hacía siglos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!